El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Comenzamos. ¡Ay, chiquitos! ¿Se acuerdan de todos los días que estuvieron en su casa? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Fueron como seis meses de vacaciones ya, por favor. Es oficialmente el regreso a clases en nuestro país. Mucha paciencia a toda la gente que en este momento... Si se están despertando, igual ya van tarde. Si están en el coche, ya se habrán dado cuenta que cambió la situación. Baja todo el problema de que vayan a la escuela. El problema es el tráfico. Bienvenidos a la realidad. Las vacaciones eran para nosotros. Es nuestra mejor época. Ya hay tráfico. Más gente nos escucha. Estamos muy felices al respecto. Oiga, tenemos una llamada, la primera llamada de nuestro hashtag del día de hoy, que es... Cuando alguien me gusta. Cuando alguien me gusta. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenos días. Yo paro a T. ¡Buenos días! ¿Quién habla? Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Díganme Charlie. Charlie, pues tú preséntate así. Llegaste diciendo que eras Carlos. De modo que tengamos esa confianza. No, pero con confianza. Con confianza, con confianza. Bien, Charlie. Con confianza ya te pido 100 pesos. Ya con confianza sí tú. Pues mira, ya estamos hablando de eso. Oye, Charlie, ¿cómo ves? Nos vas a contar... Hashtag cuando alguien me gusta. Cuando alguien me gusta, me vuelvo bipolar. Hijo de por... Explícate. Es que es esta tendencia a que claramente no quiero sentir algo por una persona, pero cuando me empiezo a percatar, por supuesto me fascina verla. O sea, la veo y digo, uy, hoy es el día. El mejor día del año, el mejor día del mes, el mejor día de la semana. Aunque la vea como de lunes a viernes, ¿no? A ver, Charlie, porque ya estamos de confianza. Ajá. Ah, necesito que me expliques una cosa. ¿Por qué no te dejarías que alguien te guste? Es que me gusta mucho y se enoja, dice. Ajá, pero ¿por qué no te gustaría que alguien te guste? ¿Por qué te frenas, te limitas? Porque, este, pues puede no resultar. Porque estoy casada. Con una amistad, no quieres que se rompa esa amistad, no sabes si te van a corresponder. Entonces, la verdad, es el miedo a que algo vaya a fallar. Pero es el miedo al rechazo, entonces. El miedo a que no vaya a ser como tú quieres que sea. Sí, exacto. En efecto, o sea, puede ser que o me rechacen o tal vez no es lo que estoy pensando o lo que me estoy imaginando que puede ser. Acuérdate que el que tenga miedo a nacer, que no nace. ¡Claro! Y ya lo dijo uno de los ídolos de la patria de este país, Don Juan Escute. La vida es de los aventados, ¿ves? Eso sí, esto es así. Pero también con la bandera, ¿no? Con la banda, ¿no? Con tus amigas, ¿no, amigos? Con la bandera, ¿no? La vida es para los aventados. Entonces, es este... No sé. Pero no te avientes con bandera porque, mira... No, 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 eso no funciona bien. ¿Pero nunca has pensado de todo lo que te has perdido por no intentarlo? No sé qué me daría a mí más ansiedad. Que me rechacen o nunca hacerlo. Ay, no, mira, Ñequi. La verdad, o sea, claro que lo he pensado. Y claro que de repente me he quedado como en situaciones en las que me dicen... Oye, deberías decirle porque no te quieren decir que tal vez ya te... Esa persona les comentó algo, pero tú estás así como que... O sea, ¿qué tal si nomás quieres sacar el chisme o algo? No te van a hacer todo el trabajo, güey. O sea, también quieres que vengan y te digan todo el trabajo. Fíjate que le gustó el día tal, 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 que te vio vestido así, tal, tal. Ese día le pareciste guapo. ¿Quieres toda la chamba? Ajá, no, pues... Es la ansiedad, Ñequi, la ansiedad. No fue la ansiedad, la ansiedad, no. No, no, la ansiedad es exceso de futuro. Ay, me encantó, sí es, sí es. Sí, de toda la vida, la ansiedad es exceso de futuro. Aparte, ¿qué puede pasar del novio? Yo digo, Charly, que hoy, que es el de regreso a clases, que está comenzando todo, te des una oportunidad. Un nuevo ciclo. Sí, date la oportunidad en este ciclo escolar 2023-2024. Date la oportunidad. Y que te decía, no, es que estoy casado. De entregarte al amor, Charly, entrégate al amor. Voy a seguir tu consejo, Ñequi. Sí. A mí le voy a decir, le voy a mandar mensajitos ahorita mismo de en qué parte de la escuela estás. Me pasa una cosa. Si no, nos dices cómo se llama, le dices que escuche mañana ya párate, nos manda un mensaje y nosotros se lo decimos. Me encanta. Ah, vale, vale. Ahí está. ¿Cómo ves? Que escuche la radio. Por supuesto, se llama Ana. Se llama Ana. Ahí está. Pero no es tu gran amiga, ¿verdad? Porque fíjate que Ana, si hay dos o tres en el mundo, güey, no va a dar. Bueno, pero es que ella va a saber, digo. Ah, bien. No entengo por eso. O sea, le voy a decir, ¿sabes qué? Escucha mañana ya párate. Ah. Pero, o sea, ella va a saber. Ella sabe quién es Ana. Me encanta. Nosotros cumplimos esa parte. ¿Me gustó? Ahí está. Va, va, va. Gracias, Charly, por marcar. Adiós, Charly. Nada, ustedes, excelente día, chicos. Y me encanta. No soy pan de ya párate. Eso. Nosotros también. Gracias, Charly. Que te voy a volver sin sospechado. Ah, sí, te escuché. Te escuché. Ajá. Y luego también dijiste, es que hay gente que agarra técnicas de algunas películas. Y tú mencionaste unas lindas. Yo pensé en Zo y Anabel. ¿Qué? Es el tipo de personajes que yo conozco. ¿Kitch? Sí, también. Esa es una gran película. Cuando todos amamos a Will Smith. Bueno, yo lo amo todavía. Pero hay gente que todavía no le perdona el cachetado. La vida no le había dado una cachetada a Will Smith. Bueno, él le dio una cachetada. Sí. Hay llamada, ¿verdad? ¿Cómo se diga? Ali. Hola. Hola. Buenos días. ¿Sí? Sí, buenos días. Hola. Ajá. Hola. Bueno. ¿Quién habla? Esa. ¿César? Sí. Chaparrín. Vas a la escuela. César, va a la escuela. Tiene como unos siete, ocho añitos, César. ¿Ya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes, mi amor? Nueve. Nueve. César, vamos a ir por partes. Tienes nueve años. Estás hablando allá. Párate, ¿sí sabías? ¿Qué? Dice. Sí. ¿Vas a la escuela? Es tu primer día de clases hoy. Sí. Muy bien. Y nos quieres contar cuando alguien te gusta o nos quieres contar un chiste o qué es lo que quieres hacer. ¿Qué te podemos servir? Un chiste. Ah, ya decía yo que el hashtag le daba lo mismo. Yo sé, yo sé. Que seguramente a alguien le gusta, pero bueno. A ver. ¿Alguien te gusta, César? César. César. ¿Ya? ¿Alguien te gusta o no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zoe. 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 Espero que Zoe esté escuchando esta demostración de buen humor y talento que vas a hacer a continuación. Te voy a decir algo, César. A las niñas nos gusta que nos hagan reír. O por lo menos mi experiencia y mis amistades me lo confirman. Entonces, es tu momento para contar tu chiste y ser bastante simpático. ¿Va? Va. Venga. Venga, César. ¡Adelante! Sí, ya. Sí. En un vuelo, una señora está esperando su vuelo y el señor del avión le dice, señora, su vuelo viene de morado. Y la señora responde, qué bien, ese es mi color favorito. Qué bonito. Ay, qué malo tan bonito de tomar con filosofía todos los retrasos de los vuelos. ¿No? Sí. Yo tengo otro chiste, pero es políticamente incorrecto. No lo cuentes. No lo voy a contar. No lo cuentes, está César. ¿Y para qué? Escuchándolo. Espero que Zoe te haya escuchado, César, y que hoy cuando la veas, después de varios meses, digas... ¿Hueles rico? César, ¿te bañaste? Hoy sí vas peinado, ¿verdad, César? ¿Vas guapetón? Hoy las mamás sacaron el jitomate y el limón. Vamos a... Aquí no se va a mover un pelo. Aquí van a aguantar de aquí hasta las 3 de la torre. Bye, César, te queremos. Gracias, adiós. Que te vayan muy bien a la escuela, adiós. Acerte con Zoe. Sí me los imaginé a las mamás. Con una felicidad. Limón, jitomán, media ensalada en la cabeza del niño. Yo soy más de moco de gorila. También, aceite, así de... Es agarrar, porque... Hola. Señora, pasa cerca. Hola, hola. Algo flamable que el niño se peinó. ¿Quién habla? Hola, soy Valeria. ¿Cómo estás? Bienvenida, Valeria. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues mira, aquí andamos. Valeria, con una actitud, pero tú no sobrepasas. Hasta acá puedo sentir tu felicidad. Híjole, ¿qué les digo? Ya había hablado con ustedes. ¿Se acuerdan? Soy la que dio 40 mil pases en Roma. ¡Ah! Sí es cierto. Ya me acordé. Ya nos acordamos. Y sí, sí nos acordamos en serio. Oye, Valeria, platícanos. Cuando alguien te gusta. Híjole, cuando alguien te gusta, donde pongo el ojo, pongo la bala y no quito el dedo del renglón hasta conseguir lo que quiero. Eso está muy bien. Eso debería ser una cualidad, fíjate. Puedo tractarme de eso, ¿eh? Es una cualidad. Unos besos, no se salva el perro. ¡Hijo de su voz! ¿Qué va a salvar? La neta, la neta. Y en este momento, ¿tienes galán o no? Es correcto. Llevo cinco años con mi novio. Bien. Estamos muy contentos. Pues bueno, evidentemente ahí se puede reflejar que donde pongo el ojo, pongo la bala y no pongo el dedo del renglón. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos cinco años de novio. A ver, pero si fueras así de tener esa decisión, ¿él fue el que tomó el paso de convertirse en novio o fuiste tú la que le dijiste aquí vamos a andar tú y yo, güey? Y te callas. Pues fue un poco de los dos. O sea, la verdad es que al principio yo le gustaba a él y a él no me encantaba a mí, pero nos llevamos muy bien. Ok. Me prensoneó después nueve meses. O sea, yo ya cuando dije, Dios mío, este hombre sí me gusta, estoy clavada. Claro. Me prensoneó horrible nueve meses porque me dijo, no, 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 espérame, vamos con calma, que lo que quiero contigo es en serio y va bien. Entonces yo le dije, como, a ver, ya, no, o sea, nos estamos haciendo patos. La verdad es que si nos queremos, nos gustamos, pues ya. Nos tenemos ganas. Y que te mandan a la congeladora. Después de nueve meses se nos hizo y bueno, desde hace cinco años ya. ¿Cómo se llama tu novio? Ay, qué bonito. José Pablo. La verdad, mi respeto es para José Pablo porque aplicó una de las técnicas para ligar. Milenarias. Que la semana pasada tuvimos ese hashtag, búsquenlo en nuestros podcast, pero muy bien, muy bien. Bien aplicado, ejecutado. Porque además, ¿viste cómo nos aplicó él? Es que no me gustaba tanto. ¿Qué manera de darle la vuelta? Pero hasta que le dio la pata de letras. ¡Vámonos, perro! Ella dijo, no, ese hombre sí es para mí, sí lo quiero. Que resultó ser un buen hombre porque imagínate también luego el pata en la plica, ¿sí, eh? De que te hace como que sufrir para que le estés borrando. Bueno, eso es vámonos rapidito, pero no, este de verdad, verdadero hombre. Ay, qué padre. Hacéanme tantito así en el hombro para que me pases esa suerte, Valeria. ¿Cómo? Es que luego me toca cada... ¡No te toca! Si no es tómbola. Sí, a veces sí. La vida es una tómbola, tó, 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 tómbola. Sí, lo decía Johnny Laborell, estoy de acuerdo, pero no es así. Oye, Valeria, una pregunta. Hipotéticamente hablando, ¿no? Ajá. Este, si cortaras con ese maravilloso hombre, ¿sientes que...? ¿Dónde vive, dice? Ah, no, 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 no seas así. Por ahí me va mi pregunta, estúpido. Era, ¿crees que esa habilidad del coqueteo la hayas perdido después de no ejercer cinco años? Híjole. ¿Qué fuerte, no? No. La verdad es que no creo. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Yo les voy a decir, esto es como andar en bicicleta, señoritas. Exactamente, lo que bien se aprende nunca se olvida. Esto es como andar en bici. Una vez que ya le agarraste la forma, ya sabes cómo es. Es cierto, ¿verdad? No pasa nada. No, era simplemente una duda. Yo espero que duren para siempre, ¿eh? Ese amor bonito que dure para siempre. Bueno, ¿quién sabe? Porque las veces es de para siempre. Mire, el amor dura, lo que dura, dura. Lo que dura, dura. Y eso sí, no pasa nada. Se ha dicho, me lo sé, mi abuelo. Exacto. Y nunca lo entiendo. Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. ¿Qué dura? Estoy muy de acuerdo. ¿Qué dura, hijo? Dura. Dormido en el sofá. ¡Ay, qué bonito! Educativo y muy chistoso. Hola. Clases de solfeo en Ya Párrate. Gracias. Con Alexita Garza. De nada, de nada. ¿Sí? Hola. Hola. Buenos días, ¿quién habla? Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¡No, hombre! Alias el Juan Pedro. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy bien. Qué bueno. Bienvenido ya, Párrate, primero que nada. ¿Vas a aportar algo con la tendencia? Sí. A ver. A ver, échale. ¿Ese que es para mi esposa? Ajá. Dígalo, cuéntelo, hágalo. Y decirle que la amo, la quiero. Ah, esto ya se concretó hace mucho, pero te siguen cantando. Cosa que me gusta mucho, que el amor y la llama no se consumen aquí. No, no, no. Jamás. Aquí está en sin vidis. Ay, viste que me consuma la llama. Me está alburiendo, ¿verdad? Bueno, no. Un poquito. Oye, ¿y entonces qué más le quieres decir? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Sus ojos, su sonrisa. Saber que está ella para los niños. Como ella es máscara de kinder. Ajá. Me gusta que esté con ellos. Se te hace muy tierna. De hecho, es medio enojona, pero... Este hombre está enamorado, pero... Pero me encanta cuando se enoja, dice. ¡Enógate más! Ay, sí que no me dejes para que me pegue. Ahora. Ok. Sí. Alguien avaneció con ganas, ¿verdad? No, anda, anda querendón. Y está bien. El fin de semana te dejó con ganas. Lunes cachondo, le dice. Lunes cachondo, aquí, ya párate. Algo más, querido. Ya me sentí incómoda. Sí que te dejamos loco. Ya te fallo. Ya te fallo. Ella es la mejor mujer del mundo. Ok. Ok. ¿Y de casualidad no se está escuchando o nada más es por presumir? No. Ella está escuchando. Ahorita es con mi kinder. ¿La estás poniendo bien incómoda en el salón de clases? Maestra. Maestra, ¿por qué está tan sorriente? ¿Por qué está roja, maestra? Vayan a la página 4 y leanla completa 7 veces. Ahorita vengo. Ya. Bueno. Qué buen maestra seré. O sea, al rato se desquita, ¿no? Exacto. ¿Sale temprano hoy o ya no? Aprovechala porque esta primera semana no hacen nada en la escuela. Anda bien cachondo ya. Voy a mí. Bueno. Que le vaya bonito, eh. Adiós. Hemos una llamada. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. ¿Quién habla? Andrea. ¿Cómo? Andrea. Andrea. Bienvenida. ¿Cuántos años tienes, Andrea? Nueve. ¿Ya vas a la escuela? ¿O ya llegaste a la escuela? La tarde. ¿Eh? ¿Ya vas tarde? Sí, voy en la tarde. Ah, vas en la tarde. Ah, bien, bien. Andrea, te escucho como así, apagadona, este, poco ánimo. ¿Qué pasó? Acabo de despertar. Ah, ok, ok. Perdón por interrumpir tu sueño, me disculpa. Voy a marcar allá, párate para ponerme de buenas, ¿no? Sí. Ok. Eso. Cuéntanos, este, cuando alguien te gusta. Primero, ¿alguien te gusta? Sí, claro. A los nueve alguien te gusta, sí o sí. ¿Podemos saber el nombre o es confidencial? ¿Es secreto? Ah, ya vino. Ay, sí. Se llama Eduardo. Eduardo. ¿Y qué te gusta de Eduardo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo es? ¿Es divertido? Sí. ¿Es chistoso? Sí. ¿Y qué otra cosa, qué otra cualidad tiene? Este, para empezar, sus ojos son azules. Oh, ok, ok, ok. ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Es alto, es chaparrito? Es alto, güero. Güero, ajá, ok. Te llevas súper bien con él. Sí. Tiene nueve. También. O sea, va en la escuela contigo. En tercero, sí. Ah, o sea, él es más grande. No, yo soy de quinto también. Ah, ok. Pero o sea, sí iban juntos en la escuela o en el mismo año. En tercero, él se fue de la escuela. Ok. Pero seguimos en contacto. Ok. Perdón. Y eso ya, o sea, van dos años y aquí para que se siga el contacto. Lo más probable, no quiero ser mala onda, Andrea, lo más probable es que él como tiene nueve años ni siquiera sepa que existe, pero este. ¡Ey, sigue en contacto! Bueno, pero es que a los niños de nueve años no les gusta tanto eso. ¿Tú qué sabes? Estás muy alejado de esa edad. ¡Tuve nueve años! Hace mucho. Hace muchísimo. Yo hace menos tiempo, entonces entiendo, entiendo. ¡Ay, qué bien! Que a los nueve años, yo me enamoré de Abraham. A mí no se me olvida Abraham. Pero a los nueve años es como de, ah, sí, me gusta, pero prefiero jugar fútbol. No sé. O prefiero jugar videojuegos. Como niño probablemente, como niño. Yo me imaginaba casada con Abraham a los nueve años. Pero, ¿es qué? ¿Él es diferente? No. Ah. A él no le gusta. ¿A él no le gustas? No, le gusta a mi amiga. ¿Le gusta a otra amiga? Sí, me gusta a mi amiga. Pero, ¿sabes qué? Me encanta tu madurez. O sea, que lo tienes asumido. Sí. Es como, ok, va, 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 va. Y me parece guapo. Ay, en este momento no sé lo que él busca, pero espérate. ¿Qué piensas hacer al respecto, Andrea? ¿Qué piensas hacer? Pues, nada. ¿No? Pero sé que no se puede hacer porque a mi amiga le gusta. Ok, es mucho. Qué complicado es el amor. Mi amiga tiene novia con... Es novia de mi mejor amigo. ¿La amiga tiene... ¿Cómo novio de novia? Me perdí. Mi amiga... Ajá. La que le gusta a Eduardo... Ajá. Le gusta a mi mejor amiga y su novia. Ok. O sea, ella ya está ocupada. También ya tiene compromiso. Ajá. No, pues, que está canijos. ¿Qué llamada tan... ¿Por qué el amor es tan complicado? Porque cuando uno quiere, no se puede. Y cuando se puede, uno no quiere. ¿Por qué? La llamada más del 23 del año. Sí. Y velo asumiendo, querido. Velo asumiendo. Pero yo... Yo tengo un compañero... Sí. Que yo le gustaba a él. Ah. Que tú le gustabas a él. Pero él no le gustaba a mí. No, te digo. Es que todo tiene que ser tan rebuscado y complicado. Ah, Pido anda bien tomado. O sea, se pone a trabajar borracho. Y él es a flechar gente que no. Lo que no entendemos. Y a otro compañero, el amigo del que yo le gustaba. Ay, qué me gustó. No sé. Sí. Le gusta a mi mejor amiga, que es novia de mi amiga. Ah, ok. Esto es más difícil que Game of Thrones. Iba a decir triángulo amoroso, pero esto es como un pentágono amoroso, ¿no? Te lo juro. Un octágono amoroso. Ver Game of Thrones o esto fue más o menos lo mismo. Pues, así está la cosa. Guau. Complicada. Y tiene nueve años. Sí, sí, sí. ¿Pero en mis treintas? ¿Qué puedo esperar de la noche? Habrá manera de que los congelemos y los despertemos a los treinta. No sé si va a ser mejor o peor. No sé. Pero, bueno. Bueno, Chaparita. Pues, mira. Lo bueno es que tú. Ah, espera. Mira, fluye. ¿Nos puedes mantener al tanto de la situación? ¿Qué sucede? ¿Sería bueno para ver cómo se desarrolla la historia a lo largo de este año? Yo también, es que a otro compañero. ¿Cómo? A otro compañero. Sí. A mí le gusta. Ok. O sea, posibilidades hay. Sí, sí, sí. Mira, o sea. Pero a una le gusta el que no. Claro. Pero hay como cuatro atrás de una y dice, no, a mí me gusta este. Posibilidades hay. Este sin futuro. ¿Sabes qué? Ah, me proyecté. Tú mantente ahí. Me proyecté. Eduardo. Sí. Tarde o temprano va a darse cuenta que eres una niña increíble. Espérate, que llegue 12, 13 años. Vamos, Eduardo se va a arrepentir. Va cambiando todo, ¿eh? Justo a esa edad como que uno empieza a descubrir que acá. ¿Y sabes qué va a decir aquí mi amiga? Ya no quiero. No, porque le va a gustar el güey primero de prepa. Tienes más largos los brazos que las piernas. Ya no quiero nada. Y es cierto, porque los niños crecemos así. Sí. Fíjate. ¿En qué momento te arrastro en los dedos? Tienes la nariz desfasada. Tienes el guapo. Ah, eso nunca cambió. Ya no. En el kinder también me ha gustado alguien. ¿En el kinder? No, te digo, yo también. Esa es la mía. Ya, ya, ya. Váganla, váganla. Váganla, váganla. Ay, mi niña. Gracias, pequeña Andrea, por marcarnos. Y abrazo. Que te vaya muy bonito, ¿eh? Adiós. Adiós. Ay, mi amor. Parece que tenemos una llamada del hashtag. No, 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 eso ya fue, eso ya fue. Es que le conté la historia de dónde salió esa canción. Cuando alguien me gusta es el hashtag y tenemos una llamada. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Anónimo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cada que llega una llamada que no se quiere presentar, cuyo nombre no debemos de saber, yo me emociono. Yo me emociono también mucho. Sí. Porque me habla de, pues, de cosas, este, perturbadoras, morbosas. A ver, date vuelo. Ok, bueno, retomando el punto que decían ustedes, de que cuando alguien te gusta, pues, estás dispuesto a todo. No siempre. No debiese ser así. No, esta chica, yo la anduve siguiendo más o menos tres meses hasta que, pues, bueno, aceptó salir conmigo, etcétera. Llegó el momento de estar a solas y, pues, hubo por ahí cosas que no me gustaron, no me parecieron. Por lo que es normal, es normal, puede ser, claro. Eh, sí, el problema es que considero yo a lo mejor, ¿no? Que cuando alguien tiene algún gusto raro o distinto, pues, siempre es bueno comentárselo a la otra persona, ¿no? Sí, a ver, nadie es perfecto, nadie es monedita de oro. Si hay algo que no te guste o que te guste, cuéntalo. Sí, sí, sí. Ya sabrá el otro si le gusta o no le gusta, ¿no? No era tan fácil como de inténtalo. A ver, pues, ¿qué te contó que no te gustaba? No, lo que pasa es que, bueno, nos dimos una escapada de fin de semana para estar solos. No hace falta una de esas. La primera noche, cena, baile, convivir y, pues, llega la noche pensando que va a haber acción y me dice, oye, ¿no te molestaría que solamente nos acurrucáramos ahorita? Ah, no, sin problema, le digo, no pasa nada. No te molestaría, sí, la neta sí. Pero voy a hacer como que no porque soy un caballero. Voy a fingir, pero en la mañana igual eres una brocheta. En la mañana quién sabe. En la mañana igual. Oye, no, si no quiere, no, Iñaki. Si lo del no es no. Ah, no, estamos aquí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, llega la mañana, la oigo que se levanta antes que yo, la oigo en el baño y dije, ah, pues, está seando o algo así, ¿no? Ajá. Igual llega a la cama, empieza el juego previo, todo muy bien, empieza la acción. Ah, entonces sí hubo acción. Ahí, ¿vale? Entonces sí hubo acción. Sí, el problema fue que ya en la acción hay ciertos cambios de posiciones y de repente, de la nada, me dice, oye, ¿me puedes dar unas nalgadas? O, bueno, ok, sí, o sea, yo siento, he estado con varias chicas y pues les gustan algunas, ¿no? A petición expresa, pues bueno, claro que sí. Este, ¿podría ser un poco más fuerte? Ah, sí. Bueno, empieza la cosa un poco más fuerte. ¿Qué más fuerte? Y es cuando prácticamente fue como un exorcismo, tuvo un cambio de lado a lado del mundo. Que me pegues. Si estás así de vuelta, ¿verdad? Por favor, Camer, qué ruido. No. Quiero que me pegues. No llegamos a eso, afortunadamente. ¡Pégame bien! Pero después los golpes se empezaron de allá para acá. Ah. Cuando yo dije, oye, esta parte no me gusta. ¿Cómo? Pero si no eres hombre, no eres rudo, sí, pero no así. Sí, pero pegas muy fuerte. Yo no soy como un exorcismo. No, la verdad, ya, los golpes eran, no eran, ¿cómo te diré? Sí, pero quítate los anillos, mi amor. No eran satisfactorios, ya eran, te lastimaban. O sea, rudo acá, hardcore. Sí, muy, muy rudo. Pero mano abierta o puño cerrado hace una gran diferencia. No, mano abierta. Ok, está bien, está bien. No, hubiera sido puño cerrado, te aseguro que me noquea. Pero siento que tenía la mano pesada la chica, ¿eh? Era la mano pesadita. Era o es, desconozco, porque ya perdí contacto con ella, definitivamente militar. ¡Ah, bueno! Entonces había instrucción. Sí, más o menos sabías a lo que te estabas metiendo. Entonces no te lo pidió, te lo exigió, güey. No, de hecho, fue una orden. Exacto, fue una orden. Y si no, eran 500 push-ups. ¡No, güey! ¡Dame 20, la capica! Sí, la gente fue el problema, pero pues no a ti. Y luego, o sea, pero dime una cosa, ¿se consumó el acto o no se pudo? No, no, se interrumpió y huí. O sea que... O sea que eres un desertor. Prácticamente. Podemos considerarte un desertor de la milicia. Si yo, juro, bandera, huyo, mejor huyo. No, no, bueno. Más vale decir aquí correo que sí, ¿verdad? No, sí, porque te digo, ya empezó a haber otras cosas más rudas. Y no, ya le dije, mira, la neta, yo ahí sí no jalo. Este, mucho gusto. Este tenedor no te lo voy a enterrar en el ojo, ¿no? Ya cuando sacó de la maleta un tehuacán y una lámpara dijiste que esto no está bien. ¿Por qué me está obligando a morir en mi pasado? No, ¿sabes cuál fue mi preocupación? Cuando sacó un juguete sexual. Ah, y dijiste, ah, caray, esto es, oh, esto es para mí. Literal, ¿eh? Literal. Voltea para allá. Era para mí. Voltea para allá, te digo. Cuando me dice, este, cambio de posición, le digo, oye, si mal no recuerdo en este tren, yo voy al final. Y no, te toca ir adelante. Ibas a ser, ibas a ser locomotora y no vagón. Exacto, entonces, no, irate. Y a ver, haz chuchu. No, qué bueno que no llegamos a eso, pero sí estuvo rudo, rudo, rudo. Lo escucho todavía mal. Sí. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Ayer? Hace, no, hace como seis meses. Ah, canijo, tampoco tanto. No, pero pues sí, de hecho, mis compañeros de trabajo e incluso mis amistades me preguntan, oye, la chica, ¿qué pasó? Pues tengo que mentir porque ni modo de decirles que voy por eso, ¿ah? Güey, qué fuerte que no puedas platicar. Oye, ¿qué quedó? Te veíamos muy contento con la chica que estaba saliendo. Qué falta de confianza, Anónimo. Y si hubieras descubierto el paraíso. Ya no se dieron las cosas. ¿Tú qué sabes? ¿Quién es el guapo? Pues a lo mejor el temor era eso, que me gustara. Exacto. ¡Saca el guajolote! A lo mejor eras de ahí para toda la vida, hombre. ¿Quién sabe lo mejor de la mujer de tu vida? ¿Tú qué sabes? No, espero que no. Espero que no. Bueno, lo que sí es que esa mujer te hubiera hecho feliz, sin duda. ¿Quién sabe? No, pero espérame, porque el tema de la horcadita y la nalgadita tiene que ir muy medido. Oh, sí, sí, sí. Muy medido, poco a poco, irse leyendo, sintiendo los dos. Y si uno no está listo... Hay famosos casos de ese tipo de situaciones y luego alguno termina mal. A mí alguna vez alguien me dio una cachetadita. Me dio mucho coraje en el momento y le solté un... ¡Qué mala idea darle una cachetada a Alejandra García! No, me hizo pero como esos que son como así en el cachetito y dije, no, estúpide. Y vámonos de arriba. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Tú, idiota. Y obviamente... Eso se platica previamente. Interruptos en ese momento. Eso se platica. Y lo que te pasó a ti también, compadre. Si hubiera dicho, oye, pues mira, abre la maleta, traigo esto. Oye. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Diferentes tamaños. No, yo más bien pienso que ya había tenido la experiencia de que se deslajaban. Y había dicho, pues allá la mejor en la calentura del ambiente soporta, pero no. Y soporten, dijo. Y la queso. Sí, no, 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 no. Y la queso. Y la queso. Y la queso. Y aquí murió, que aquí quedó. Y la queso. Y todo eso. Imagínate, imagínate cuidarlo veintitantos años para perderlo así. Y la queso. Y la queso cabón que te iban a hacer, compadre. Espero que no. No, no, no. Qué bueno que no. Adiós. Estás escuchando. Ya párate. El podcast. Es momento de conectarte al Facebook de los 40 porque te estamos esperando. ¡Córrele! Ya estamos de regreso aquí en Ya Párate y les recomiendo que vayan a las redes de 40 porque a todos los fans del K-Pop les tenemos una sorpresa y es que están esas chicas maravillosas que se llaman Lapiluz. ¡Holi! ¡Hola! ¡Chomana, ching! ¡Buenos días en coreano! Anda manejando a Jackie el coreano muy sabroso, muy bonito. ¿Cómo están las chicas? Bienvenido a México. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Los días en español! Yo, mi coreano y mi inglés están bajo cero, pero aquí vamos. Yo pregunto en español y ña aquí en inglés y también tenemos una traductora de coreano inglés, así que se vale de todo. Lo primero si queremos que se presenten. Sí. First, we want to know your names. OK, so could everybody just introduce yourself. ¿K-C-C-C-C-C-C-C-C? por favor Si No No Sí No Si Show it up Hola somos Lapilus Quiero que bonito Quiero que bonito Vamos a hacer eso de nuevo y voy a Lapilus Vamos a hacer esto de nuevo One, two, three One, two, three Show it up Hola somos Lapilus Que bonito Perfecto, perfecto. Ahora, una por una, ¿puede ser? Sí, a todos. ¿Puedo hacer un mensaje? Hola, soy Shanna. I ate grisita, ¿qué es? Chips. Muy bien. Ok, voy a traducir eso, porque hay un distinto chiste. Necesitamos saberlo, por favor. Que le gustan mucho las papas de México. Que estaba probando las papas y vamos a tener una dinámica más adelante. Las vamos a poner en aprietos un poquito con el sabor picoso de México, pero eso en redes se van a quedar. Ok, bien. Hola, soy Han. Han. Hola, soy Iñaki. Mucho gusto. Your turn. Hola, soy Yue, soy bailarina y poca. Me gusta México. Yeah. You're speaking Spanish. Nice. Ok. Hola, soy Sawan. Sawan. Hola, soy Alexis Town. Muy bien, te salió muy natural. Gracias. Hola, soy Bessy. Me gusta dulce de leche. Buenos días. Me gusta dulce de leche. Y hablando, justamente estamos empezando a hablar de alimentos y ya se acaban de abrir el tema. Yo quiero saber, además de las papitas de queso que ayer estaban probando, ya probaron los taquitos. Ok. We want to know if you already taste tacos. Oh. We want to know if you already taste tacos. I'm going to try tacos in Mexico. Yes. You like it? Yeah. Very good. Because there are a lot, there are quite a few Korean restaurants in Mexico City. There's a lot of Korean food in Mexico City, and I believe we like it. But do you like Mexican food? Do you like Korean food in Mexico? There's a lot of Korean food in Mexico, so I like Mexican food in Mexico. But do you like Mexican food? Yes. Yes. We love Mexican food. Okay. What have you find different? I mean, you live in Korea, right? Most of you live in Korea or are from Korea. What's different between Mexico and Korea? What's different between Mexico and Korea? Maybe you can… Like food-wise? No, I mean everything. Like people, the country. Do you like our city? Do you believe it's very big or not so big? How do we look? How do we look? I would say, first of all, Mexican fans are super enthusiastic and they're super warm. Because like in Korea, I feel like our fans are more shy. So they don't really express a lot. But here in Mexico, everyone's like super loud and super… They're super excited to see us and we really feel it. We're loud. That's right. That's great. In a good way. You know, it's like in Korea, they're more relaxed, more relaxed, more timid. It can be time to express the affection you feel for you. And in Mexico, we're so passionate. We shout out, we embrace everything, right? We like give a lot of hugs. Maybe in Korea it's not so common, right? It's not proper to be like touching people, right? But in Mexico, we love it. We give each other kisses when we say hello. And in Korea, it's not common, right? The funny thing is that when we first came to Mexico and like… You know how people greet when they like kiss each other? And we felt that like… It was like so interesting for us. Because like, it's the first time for us to do that. Oye, pero les molesta… Bueno, están diciendo que… Sentían raro que al principio, cuando venían a Mexico, que la gente quisiera darles un beso, abrazarlas, era como interesante, pero mi pregunta es… ¿Les costó acostumbrarse o les molesto? How does it feel? It's like, it's okay or it feels weird. Like we didn't know what to do. Because like Shana, honey, like when she did it, she was like… Oh, like… Like she didn't know how to do it. Y les decía que, ¿cómo se siente? Si se siente normal, si se siente extraño. Y se dice, Shana de repente, el día que la saludaron, no sabía qué hacer y era como daba un beso nuevo, se sentía muy extraño. Yeah, because we like K-pop. I mean, we do like a huge festival of K-pop in Mexico city, right? We love K-pop, but we're so different. When we speak about Korea and Mexico, would you like to live in Mexico? Let's go start every little in Mexico. How do you like to live in Mexico? How do you like to live in Mexico? How do you like to live in Mexico? If you like to travel a long time, we really want to go to a promotion. We want to go to a promotion. Actually, we're here in Mexico for our promotion, right? But we also want to come back here just to travel. Hey, no, dice que están aquí haciendo promoción, pero que les encantaría regresar pronto para conocer México. Porque al final están trabajando, no están disfrutando. Pregúntales, por favor, Iñaki, ¿qué les gustaría? ¿Qué saben de México que les gustaría conocer no nada más Mexico City, pero a lo mejor alguna playa o algún lugar en especial? What do you know about Mexico? Maybe some other city, maybe the beautiful places like beach Mexico. We have a view like Cancún or some of other places. Where do you want to travel? If you could travel in Mexico. We actually went to Guadalajara. 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 And Monterrey. Okay, nice. But I feel like somewhere that we really want to go, one is the beaches here. And then also the temples here. Okay. Those temples and the plains. Muy bien. Nos estaban diciendo que ya visitaron Guadalajara y Monterrey, pero que les encantaría también conocer algunas de las playas de México y los lugares como los templos, como los lugares arqueológicos, creo que va por ahí la pregunta. Sí, sí, sí. Y yo quiero saber otra cosa, hablando también de los mexicanos y de que no sé cuánto tiempo tenga la cultura K-Pop en México, a cuánto, porque para mí relativamente es nuevo, pero ha tenido un alcance muy cañón. Esperaban que eso sucediera cuando ellas empezaron a cantar, llegar hasta este lugar del mundo. Okay, we want to know. Because in Mexico, K-Pop is, we could say, maybe we're not your age, but we could say it's quite new, right? But when you started in Korea, did you ever realize you will be here in Mexico, and in Mexico people will be like so passionate for you? If you ever see a lot of music, I think you can continue to the 90's and many weeks, you can really imagine the music in Mexico, y then you can come to the country. And when you've ever since the 90's start of your audience, you can imagine your music in Mexico to the 90's, you can imagine that this will be coming from Mexico. And when you've ever since the 90's, you can imagine that it will happen to you? I can imagine, I can imagine. As soon as I can imagine, which one of my understandabe, who wants to answer? I can imagine. It's really good to know I can imagine. Así que agradecemos y es muy divertido. Nosotros nunca imaginábamos que llegara a nosotros. Y es muy divertido y agradecemos. Dice que nunca imaginaba esto, pero que se la están pasando muy bien y que les parece hermoso. Ok, te voy a preguntarles. ¿Mexican guys gustan? ¿Nos somos hermosos? ¿Nos somos diferentes? ¿Nos somos algo que te dirán? Ok, me voy a cambiar mi vida y mexico viajar. Mexico viajar. ¿Por la vida? Porque de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mexico. Los chicos mexicanos aquí definitivamente son muy... Como diríamos que a todos los mexicanos, especialmente a nuestros fans. Todos están súper entusiastas y súper calientes. Realmente nos sentimos la energía de todos aquí. Ok, pero quiero decir, handsome. Porque estoy viendo algunas series koreanas. ¿Sabes? Como Netflix. Y Alcita está en amor con algunos chicos de Corea. Soy un gran fan. Pero, ¿te gustan los mexicanos? Como nos vemos? O quizás... No. No. Es bien. No. Yo creo que los mexicanos son muy diferentes de los koreanos. Como en Corea, me siento que todo el mundo está muy... ¿Cómo dices? Es muy serio sobre la forma que se vean, 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 la forma que se vean. Pero me siento que en México es un poco más libre. Me siento que todos se vean más casuales. Ok, ok. Pero la pregunta, ¿les gusta eso? Déjame traducir. Este, les estaba preguntando yo que si les gustaban los mexicanos. O sea, porque... Los chicos mexicanos. Los chicos mexicanos. Porque Alexita está enamorada de varios chicos coreanos. Enamorada de los koreanos. ¿Cómo se llama tu serie? Ay, es que hay varias. La de habilidad física 100. Ya, ya, ya. El juego del calamar. Hay varias. Hay varias cosas. Ok, bueno. Y entonces, nos decía que, pues, simplemente los mexicanos somos muy diferentes. Que en Corea, los hombres se visten mucho más serios, son como mucho más formales. Yo pensaría... Diferente. Yo pensaría diferente porque siempre los veo como muy en colores. Como que están siempre muy, muy arreglados. Dice que aquí los mexicanos somos como más libres. Y, pues, está bien, ¿no? O sea, somos más libres. Somos así como somos. Igual y un mexicano les puede robar el corazón. Diles que digo yo. Maybe some Mexican fan, or some Mexican, could steal your heart. Be watch. I'm just saying. No, I'm just saying. No, I'm just saying. No, I'm just saying. No, I'm just saying. Our Mexican lapis is already stealing our hearts. Los fans ya les están robando el corazón. Ok. Muy bonito. Sí. Necesitamos escucharlas cantar. Ok. Antes de mandar la rola a radio, pero que la escuchen un poquito cantando a capela. ¿Les puedes mencionar? Ok. We're going to listen to your song. Radio, national radio, Mexico. But could you please sing a little for us? Right now, here. Of course. Of course. Yes, of course. If you're listening to every song, can you tonight a little song even please please? Yes. Venga de ahí. Lapis. Quinti para te. Sed-ne. Uh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. That's in Spanish! Oh, yeah! Maybe I'm understanding Korean now, but I believe in Spanish now. porque se me iluminó la vida dije wow no porque esto viene que decirlo ya está también en español tienen un sencillo you're learning spanish and some words you're beginning to speak spanish it's difficult because i would never speak korean i don't think i could how do you say goodbye radio we're going to be on social network now how do you say that in korea que 마지막으로 is that the inside the 한국 or what to can and the radio and you can see a show it's social media room calico you go out to get some time so no one can see is a corey and okay i think you're gonna say goodbye in korea and you know so and your radio Estás escuchando Ya párate el podcast Ya párate el podcast Atención, atención Llegó el momento de que Salga el pollo Oye tú, pequeño gran comediante Es tu momento de brillar Y nosotros a cambio Te damos tu desayuno Ya salió el pollito No manches El pollito está de regreso para los niños Porque los niños están de regreso en la escuela El momento más esperado por los niños Y por los papás Y por nosotros también Porque fueron muchas semanas donde los niños no estaban No estaban y ya que extrañábamos Esos grandes chistes Para iniciar con una sonrisa en la mañana Yo quiero que en este momento Un niño que tenga mucha Marque al 5551-668-101 Hambre de comedia Hambre de hambre de contarnos un chiste De hacer reír al mundo Claro Demostrar su talento a nivel nacional El nuevo comediante Lo que México estaba esperando Sin saberlo 5551-668-101 ¿Ya está? ¿Ya tenemos una llamada? ¿Eh? ¿Eh? Ya puedo hacer que te te Ya puedo hacer que te Ya perdieron práctica Ya perdieron práctica A ver, a ver, a ver De nuevo Una Dos Tres Échale Ya puedo hacer que te Ya puedo hacer que te Y ya se puede hacer que te ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Camila Camila ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿De dónde nos marcas, Camila? Ay, sí, de mi teléfono ¿De teléfono de mi mamá? De Tláhuac ¿De dónde? ¿De dónde? De Tláhuac De Tláhuac De Tláhuac No sé si de Tláhuac o de Aguas No sé qué entendí Ah, no sé ¿Eres aquí en la Ciudad de México, Camila? Hable bien Sí Ah, muy bien Ah, sí, Tláhuac Probablemente sí era Tláhuac Ok Oye, pues queremos que nos cuentes Un chiste de regreso a clases El chiste que le vas a contar A todos tus amigos Durante toda la semana ¿Cómo te llamo Campeón de buceo de Japón? ¿Cómo se llama El campeón de buceo de Japón? El campeón de buceo ¿Tú sabes? No sé si de Nunca se me había ocurrido El campeón de buceo de buceo de Japón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tocofondo! ¿Cómo se llama? ¿Tocofondo? ¿El subcambión? ¿Tocofondo? ¿El subcambión? ¿Y el subcambión? ¿El subcambión? ¿El subcambión sería? ¿Y el subcambión? ¿Cómo se llama? Tengo una idea Tengo una idea A ver ¿Cómo sería? Casi toco ¡Casi toco! ¡Claro! ¡Casi toco fondo! ¡Hijo, qué bueno! Muy bueno Muy bien Qué manera de regresar a clases Que con esos chistes Este chiste va a pertenecer Al libro de chistes De Alexita Garza Sin lugar a dudas Pero va a robar Esto a las 4 de la mañana Causa sensación Estás acá Estás acá en la fiesta Y como se llama El campeón de buceo de Japón ¿Qué? ¿Tocofondo? ¿Tocofondo? ¿Qué dice? ¡Chistómetro! Adelante, comando estelar ¡Dices este! ¡Sí! ¡Ya tienes desayuno! ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a querer? Voy a querer una montaña de waffles ¡Ay! Una montaña No, 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 un waffles ¡Una montaña! Una montaña de waffles ¿Y qué más? Y una vaciada de fresa A ver, espérate Es para ti o para todo el salón Ya no entendí Lo vas a vender Seguramente ¿Es para todo el salón? ¿Es para todo el salón? Ah, pero el salón No, pero... Esto es individual A mí se me hace que la mamá Quiere vender Sí, se me hace que la mamá Quiere sacar negocio Y hago negocio con la niña ¿Verdad, señor? Dijo, es muy buena Contando chistes ¡Vámonos! Te vamos a mandar Por supuesto que sí Tus waffles y tu malteada Y había dicho otra cosa Que no escuché ¿Qué había dicho más? Muchas gracias ¡Muchas de nada! Te queremos Y síguenos escuchando ¿Qué año vas a empezar? ¿En qué año vas a estar ahora? Hoy en día Primero de primaria ¡Wow! Ya eres de primaria Sí, ya es grande Sí, es de primaria Ya dejaste atrás el kinder Sí Ahora eres una niña de primaria Sí Y seguro Y seguro eres muy inteligente Porque esos grandes chistes Que nos diste Fueron increíbles Que te vaya muy bien En todo el año En todo el ciclo escolar 2023-2024 ¡Gracias! Adiós, te queremos Estás escuchando Ya párate El podcast Oigan, tenemos boletos Sí Obviamente siempre para los mejores conciertos En esta ocasión es para la gusana ciega Yes Y es el sábado 2 de septiembre En el Auditorio Nacional Y para eso tenemos un ¿Quién lo dijo? Hace mucho que nacíamos Un ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Andamos sacando del baúl de los recuerdos Y se antoja Y se antoja Me encanta ¿Más o menos de qué va? Sí Estaba escuchando que Vamos a decir una frase Ajá Y nuestro Ya para tía no tiene que adivinar ¿Quién la dijo? Es más, le vamos a dar unas opciones Es correcto ¿Sí? Es correcto Sí, para no ser tan tajantes ya De una Le vamos a dar tres Tres opciones No, le vamos a dar un boleto doble Ah, también Para la gusana ciega Y se lo gana Si margen ahora al 5551-668-101 Es correcto Ahí está sonando un teléfono Sí ¡Oli! Ya para tete Que te parecete Uy, no Que te parecete Ya para tete Por eso Échale ganito Sin flojera ¿Cómo sonaría eso? Imagínate que te vayas del concierto Y te lo quieres ver Imagínate con ganas Ándale Imagínate así como que de verdad Quieres ir a ver a la gusana ciega Ya para tete Que te parecete Que te digo que te parecete Ya para tete Ok, ok Ahí vamos Oye, pero si eres fan de la gusana ciega Soy fan de hueso colorado Ah, ¿lo puedo poner a prueba O hasta después de que nos diga la frase? Después Después de que adivine quién lo dice Ándale, nada más nos ilusiona De que se los va a llevar Y no se los lleva Porque yo también soy fan de la gusana Entonces aquí te voy a poner a prueba Yo también soy fan Muy fan El más Bueno El más Vamos con la frase ¿Están listos? Sí, sí Yo digo la frase ¿Puedo dividirla un poco? No, díela tú, díela tú Me date ¿Puedo? Sí Va Está bien Sobre todo porque soy la que menos conoce de esto Venga Pon atención querido Y dice así Un poco de efecto Lion para mi voz en este poema Puerco araña Puerco araña Al mal ataca con su telaraña Su colita retorcida Tavecitos con su trompita Mira, es el puerco araña ¿Quién lo dijo? Opción A Espérate, ahí van las opciones Ya ni te damos opciones Sabías más que nosotros Riffo, riffo, riffo Muy bien Con toda mi interpretación Dolida y sencilla Sí, sí Sí te rifaste Sí te rifaste Muchas gracias Y ahora Eres un fan de Hueso Colorado Dijiste, ¿verdad? Sí, así es Ok A ver niña aquí que lo demuestre Entonces Podrías cantarnos de la gusana ciega Estoy buscando por aquí En una de las viejitas ¿Qué te parece la de Baby Rota? Así de que dices ya ¡De bote pronto! Ajá Baby Rota en un ring ¡Muy bien! Pero en las noches Eso No podrás tocarla Ajá Fue muy viejita Estaba muy complicada Ya sé, no Por eso me fui muy lejos La estás desbloqueando Pero sí vas, ¿eh? Ponle otra No, pero otra Sí me lo puse muy complicado Sí me lo puse muy complicado Pero no No fue yo, ¿eh? Soy un poco nervioso No, está bien, está bien Tú le das Una que te sepas Estamos esperando Tu cambio de estación Muy bien Tu disfraz De niña Esconde tu visión Tal vez no Seré yo quien pueda Descifrarte Y luego Descifrarte Vuelve Vuelves a Vuelves a Sí, vámonos al coro ya, ¿no? Ya nos cambió de canción Todo lo que quiero Ese es el fan No, no, no No, no Sí nos hizo el popurri, ¿verdad? Sí, nos hizo el popurri Ah, no Ya no, Merlina ¡Qué bárbaro! No venía preparado, pero ¿Sabes qué? Ya Tú pides un remolino No, sí, sí Sí es fan, sí es fan Ya, ya Muy bien Muy bien, brother Vas a estar con la Buzana Sierra El próximo 2 de septiembre Del Auditorio Nacional Muchas gracias Ay, no se te olvide Etiquetarnos en una historia Pues a diciéndole Ya parate, gracias Y a los 40, obviamente Sí, que la estás pasando rico Por favor Por favor Me estaba despertando De hecho, hoy ¿Cómo crees? No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta Ya en las medio que tocan Viene de correr Ya desayunó No, ya, no, no Se ventó un zoom Ah, pero felicidades, brother Gracias Perfecto, muchas gracias Adiós 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 Estás escuchando Ya párate el podcast Ya párate el podcast ¡Párate! Bienvenidos Bienvenidos 7 con 22 minutos No, 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 no De veras Tenemos un humor Lucecita, John Bastante oscuro Nos iríamos al infierno Este segundo Solo le voy a decir así Bastante oscuro El humor de las dos Ay, ay, ay ¿Sabes de aquí lo aprendimos? No, no, es que no puedo decir ¡Cetín, ñequi! No puedo decir otra palabra ¡Cetín! Sin miedo a desafiar a Dios Oigan, tenemos una laptop Todavía Ah, es que sigue siendo agosto Es que sigue siendo agosto 87 de agosto Si no me equivoco De 2023 28 Los niños lo tienen muy claro 28, 28 Y la gente que ahorita está en el tráfico Por lo menos en la Ciudad de México Porque ya volvimos a clases También lo tiene claro ¿Cómo van, eh? ¿Contentos? ¿Está divertido? Bueno, o sea Muchos estaban ya pidiendo Auxilio con los chamacos en la casa Ya se les hizo Ya regresan a clases Nada más que el tráfico también volvió Es que la vida no puede ser perfecta Nada es perfecto, muchachos Te enseña eso, o sea Ya quiero que vuelvas a clases, señorita Ya quiero que se acaben las clases Así estamos Qué bonito Ay, güey Ya quiero que haga frío Y cuando hace frío Ya quiero que haga calor Yo ahorita estoy disfrutando El invierno del verano Ya sé De la Ciudad de México Es lo que yo llamo El efecto pelo chino, pelo lacio Pelo chino, pelo lacio Cuando tienes el pelo chino Quieres que sea lacio Y cuando tienes el lacio Quieres que sea lacio Cuando no tienes novio Quieres novio Cuando no tienes novio Quieres estar soltera Así le llamo No soy la única, ¿verdad? ¡Hola! No, 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 para nada ¡Buenos días! Ya, párate Que te pares, te 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 digo que te pares, que te pares Ah, sí, sí ¿Quién habla? Gaby Buenos días, Gaby ¿De dónde llamas? De la Ciudad de México Estás disfrutando de regreso a clases, ¿verdad? Sí, sí Fue una risa de mí Gaby, ¿dónde estás? Este, en el tráfico Estás en tu casa ¿Estás dónde? Afuera de la escuela de mi hijo Eso Ya lo entregaste Ya Estamos esperando Ok ¿Qué año pasa? ¿Estás fingiendo tu tristeza en este momento? Sí, sí, sí Te voy a extrañar tanto Ay, no Espérate, porque está escuchando Vas a hacer falta La luz de la casa Ay, mi amor Que te vaya muy bien ¿A qué año pasa el querubín? A primero de secundaria Ah, no Bueno, entonces ya quiere que lo dejes en la esquina y que no te vean Exacto ¿Te sigue dando beso? O ya te lo da desde la casa A mí ya no lo molesta Antes de salir de la casa es, ¿no? Yo lo hice Mamá, si quieres que me veas aquí tres cuadras antes, ya después de ahí no me hables, porfa Todos lo hicimos alguna vez Pero bueno, ya hemos platicado mucho y aquí se trata de ganarse una laptop, ¿eh? Ah, sí es cierto, estamos entregando una laptop Cinco preguntas en menos de un minuto ¿Estás lista? Lista Arráncate la yo Let's go Miguel Bosé es un cantante de origen español ¿Cierto o falso? Cierto Muy bien La cirrosis es una condición médica en la que el hígado está permanentemente dañado ¿Cierto o falso? Cierto Sí En inglés, buenas tardes, se dice good afternoon ¿Cierto o falso? Cierto Muy bien En una oración completa, no puede faltar el verbo ¿Cierto o falso? Cierto Eso En México, nos encantan las conchas de nata Y esta se produce tras hervir leche y dejarla en reposo durante algunas horas ¿Cierto o falso? Cierto Oficialmente son las cinco preguntas más fáciles del minuteto en la historia del minuteto Pero este no, 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 no Este fue muy fácil, sí, pero el truco es que todas eran ciertas Y entonces cuando la gente odia es como, tiene que haber una falsa Una tiene que ser falsa, una tiene que ser falsa El pesimista nato El pesimista nato, yo hubiera sido, a mí no me van a ver la cara de estúpida Yo dije cuatro ciertas, hay una falsa Muy bien, ya tienen laptop para ese chamaco de primera y secundaria y para ti también ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Hermoso lunes completo, o sea, de verdad Y me imagino que lo necesitaban además, ¿eh? ¡Súper! Bueno, en cada tarea te pido que nos arroben ¿En cada tarea? En cada tarea hecha en esa laptop, en cada trabajo entregado Arroba alexitagarza, robinakiálvarez, arroba ya parte oficial Arroba a Paco Facundo, si algún día regresa ¿Quién? Facundo Ah, sí Aquí antes, es un peloncito Ah, ya, ya Muy simpaticón Ah, es muy simpático Pero él es como los perfumes buenos, poquito, porque se gasta No, hombre, ese sí lo dejan subir al avión, no, si son menos de 100 mililitros, seguro Sí Muchas gracias Estás escuchando El podcast Solo en Nuestro México Mágico De Ya Párate Saludos a Nuestro México Mágico Donde después del tinaco llegó la lavadora y ya los electrodomésticos Viste la lavadora viajera también Sí, los electrodomésticos están rebelando contra el mundo y han decidido salir a flotar Nunca me han dado un trato digno, me largo Me largo, me voy con la corriente, me largo Yo como la lavadora un día me van a ver así Sí, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque ya... Ya lo hablamos, ya se trató en este tema, en este programa Ahora hablemos de un baile levantamuertos literal Se hizo viral este fin de semana un panteón de Puebla No ¿Ya lo viste? No, pero ya, ya, ya entendí Ah El significado literal de levantamuertos Se reblandeció tanto la tierra que se abrieron los otadores Algo así Se armó un sonidero Y qué mejor escenario que un panteón No cállate Porque si vas a hacer un sonidero Que esto va a ser hasta morir Pues mejor hacerlo en un panteón, ¿no? Ya si vamos a estar ahí Y matamos gente viva mejor Bueno Porque ya se nos adelantaron Es un video que lo vamos a compartir en nuestras redes sociales Y que se puede ver cómo se organizó un tremendo pachangón En un panteón de Puebla Aquí ni muerto vas a descansar Ni muerto Ni muerto vas a descansar Y los asistentes sonidero Pues tuvieron que literal pasar por encima de varias tumbas Para poder llegar al baile Y incluso algunos como que andaban ahí bromeando De señalar que la fiesta fue un levantamuertos Dime que no hicieron nada iglesito, por favor No, 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 nada Bueno, no sé En el video no se ve Si alguien decidió profanar alguna de las tumbas Ya no lo sé Se profanaron cuerpos, Iñaki Se profanaron cuerpos De los que estaban bajo tierra, no sé Pero de que nace sonidero Se profanaron cuerpos seguro Diría Mecano No es serio este cementerio Y no, 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 no Ese de Puebla tampoco fue serio Se compartió otra vez de TikTok Es un peculiar video Que ha llamado la atención, obviamente Ya entramos en esa parte del año Donde se junta Septiembre con el Día de Muertos Pero Navidad Relájate dos rayitas Espérame Yo no En el centro comercial Yo no Los centro comerciales que se relajen Ya están los perros pinos de Navidad Claro Y las calabazas de Halloween Ya están Es que es sorprendente Como puede haber un pino Pero con la bandera de México Con calabazitas coladas Es una cosa chula Una rosca de reyes En lugar de estrella Sí, 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 sí El sincretismo de México Sí, 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 el sincretismo El sincretismo También, también, también Y bueno En el video se puede Este Apreciar Como la cosa Se puso hermosa Y como de acuerdo Al usuario Que compartió el video El sonidero Se organizó en el barrio De San Gabriel En el municipio de Acatzingo, Puebla Y terminó Pues dentro del panteón Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un montón de espacio Y nadie se va a quejar Como mis vecinos de arriba No, porque tus vecinos Ni se quejan ¿No? ¿Quién se va a quejar Del ruido? Nadie ¿Quién se va a quejar? No, hombre Algunos de los comentarios Porque yo Realmente solo veo Los videos por los comentarios Preguntaban ¿Y qué se celebraba? ¿Era algún santo? ¿Es una boda? ¿O qué? ¿Qué se celebraba? Y pues no sé Nada más era un sonidero Había quien también decía En este país Y en el panteón Te dejan descansar Te estoy diciendo Por eso en México No se hacen películas de terror También decía Con ese cumbión Todos están muertos Por bailar También en algunos De los comentarios Que había Ya sé Nuestro México Mágico Demuestra que De tanto baila Acabaron muertos No le tenemos miedo A la muerte Ni respeto a nada Fíjate que Yo diría que sí Es un respeto Es un amor Somos únicos Somos el único país Que se burla de la muerte Por supuesto Y vamos a bailar A las tumbas El sonidero Prometeme algo ¿Qué? Si me voy antes Que es muy probable Que no creo Porque la naturaleza es sabia No Lo decimos ¿Quién sabe? La ley de la vida Mala hierba nunca muere Fíjate Este Háganme un cumbión Ya le me ha sonido La changa Por favor Además que va a ser Monterrey Porque a mí me van a enterrar En la tierra En la que yo nací Pero ya eres del DF Ya eres chilanga No, no, no Yo soy regia Y siempre seré regia Ok Allá me armas Un sonido de la changa Por esas raíces Chilangas Harto acordeón Harto acordeón Y grupo pesado Ok Con muchas ¿Tú crees que pesado Todavía exista Para cuando tú te vayas? A lo mejor no A lo mejor no Pero alguna banda Que toque Así Sus covers Prometo Va Lo firmo en este momento Estrechemos nuestra mano Un signo de Que estamos de acuerdo Pondé una foto del vale Al lado Ahora estás Con él Ándale Ahora ya estás con él Ahora juntos Bueno, ¿quién sabe? No, porque quién sabe Dónde fue a dar él Y dónde irás a dar él Llamar a ti El podcast Con Facundo Alexita Garza E Iñaki Álvarez El contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023